¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este su canal, El Águila de Esplumada. Yo soy Mike Valencia. Y yo soy Pamela Ceballos. Y bueno amigos, bueno, ya que estamos aquí acomodaditos, vamos a platicar hoy de una señora que, bueno, la mujer, al parecer, tenía mucho apetito, tenía mucha hambre, porque fue y se comió todo lo que había, todo lo que había en TV Azteca. No, no, dijeron que solo la mitad. Bueno, la mitad. Pero ustedes no crean que de comidita de esas de las que ponen ahí en la mesita. No, 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 la mujer se sirvió con la cuchara grande y se fue a servirse de todos los servidores, los productores y quien se le atravesara en TV Azteca. No, y todos los actores, porque bueno, ahí es donde está lo jugoso, lo bueno, lo sabroso, ¿no? Hablando de cuerpo y así, ¿no? De sazón. Pero no solamente eso, amigos, sino que aparte resultó robamaridos la señora porque le robó el esposo a una de sus mejores amigas, imagínense nada más. Y es que todo esto salió a relucir en pleno Senado, háganme el condenado favor, así que bueno. Bueno, es lo que normalmente pasa, ¿no? Es lo que hace la señora. Ahí se hace un show, va, se sirve allá y luego ya va al Senado a divertirse. Y por si no han adivinado, pues estamos hablando de Lady Palenques, que ahora sí le queda el nombre. Oye, pero le quedó corto, oye. La verdad, como que tenía mucho tiempo libre la señora, ¿eh? Para irse a surtir el mandado. No, ni tan libre. O sea, si no lo tenía, ella lo hacía. ¿Por qué crees que no va al Senado? Pues yo creo que andan las mismas, aunque esté casada y todo. Pero mira, ¿cómo empezó todo esto, no? Resulta que llega la señora, pues muy ofensiva al Senado, y van y la confrontan porque le empieza a decir llenas a todos los senadores de Morena. Y dice una, oye, yo también soy mujer, a mí respétame, llena tu mamá, o sea, tu papá, tu marido. Si en tu casa son llenas, pues allá sabrás, ¿no? Si tú así te sientes, que pura carroña comes, pues está bien, ¿verdad? Pero yo no. Y la otra se enoja, empieza a gritarles, pero miren, aquí tenemos el video. Y es que para que se diviertan un poco, ¿no? Para que se rían. Mira, vamos a verlo. Me imaginé que el senador Napoleón Gómez Urrutia, como todas las otras llenas de este lado, iban a salir a decir que antes había acuerdos con el crimen organizado. Precisamente votamos por López Obrador para que se acabaran los acuerdos con el crimen organizado. Y en lugar... Yo no soy llena, respétame, respétame. Les pido, les pido que guarden la compostura, senadora, senadoras... Lo eres, encubres al crimen organizado. Senadoras. Están encubriendo al crimen organizado. Dijo la traidora. Están encubriendo al crimen organizado. No, y ahí va, lo echa en cara. Es un estado narcomilitar el que van a hacer... El insulto, el insulto es dejar a la población a merced del crimen organizado. La falta de respeto es que el presidente no proceda contra el crimen organizado. El insulto es que gran parte de México está en poder de los cárteles. Eso es el insulto. Eso es la falta de respeto. Eso es lo que ustedes, bola de corruptos, están encubriendo. No, oye, insulto es que los mexicanos estemos pagando un sueldo de esta señora ahí parada y gritando. Oye, dijo la lavadora de dinero profesional, la que ha pagado toda su carrera con dinero, pues, de la delincuencia, ¿no? Porque aunque diga que las peleas de gallos del cuñado y no sé qué, bueno, yo no sé, esta mujer a que está acostumbrada a engañar a la gente muy fácil, pero la realidad es que ya no es el tiempo de antes, ¿no? O sea, oye, ¿cuál de todos quiere que nos chupemos para decir, ay, sí, la mujer, bien honesta? Bueno, si fuera ella, ella chupa todo. Bueno, mejor no hay que preguntarle, porque ya ves, de repente, las ganitas que trae la mujer no vaya a ser. Y es que justamente resulta ser que, bueno, ella empieza agrediéndonos a todo este tema, pero más adelante en la sesión resulta que sale la senadora Rocío, que por si no la conocen, ella fue del equipo de Alejandro Moreno en Campeche hace un tiempo, hasta que dejó de serlo, ¿no? Porque el hombre resulta que la citó en el cuarto de los ascensos. Ándale, ya te la sabes. Más o menos, para que se den una idea. Entonces la cita ahí y le dice, no te vas de aquí hasta que pase lo que tenga que pasar. Hasta que tengas el ascenso, ¿cómo no? Hasta que me completes el pack, hasta que todo, no, no te vas a ir. Entonces la otra dijo, oye, ¿me estás privando de mi libertad? Sí, claro. Y lo hace público, y lo ha dicho en reiteradas ocasiones. Entonces, obviamente, ella sabe, ¿no? De temas de corrupción interna en los partidos y demás, y pues muchos secretitos. Entonces va y se los echa en cara a Lili Tellez delante de todo mundo. Le dijo, ¿a quién la cara o cómo? No, pues espérate, porque hasta le exhibe con el tema de la amiga. O sea, de que, oye, ¿no que eres bien buena onda? ¿Que no sé qué? ¿Por qué le bajaste el marido a tu amiga? Está de mala amiga la mujer. No me sorprende, ¿eh? No, 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 pero mira, vamos a verlo. Y entonces. Sí, presidente, muchas gracias por el uso de la palabra. Primero que nada, no acepto señalamientos de una persona que tiene una doble moral y una cola. ¡Qué bueno! Aquí viene a hablar de moralidad cuando todos sabemos que es una mujer de ligerezas. Cada quien tiene derecho a acostarse con quien quiera. Yo no tengo la culpa si se ha acostado con medio medio azteca. Pero al final de cuentas, hay que tener la cola corta para tener la lengua larga. Lo que ella ha hecho es una injuria. Y una mujer que le falla a sus propias amigas, porque ella se fue corriendo, porque tiene mucho miedo de que uno le saque al final de cuentas lo que es, te manda saludos Marisa, por cierto. Que, desgraciadamente, uno a sus amigos no les anda bajando a los maridos. Si vamos a hablar de cosas personales, la señora tiene mucho que explicar. Pero bueno, volvemos a lo mismo. Tiene la cola larga y la lengua corta para poder venir a hablar aquí. Al final de cuentas, yo la entiendo, es una mujer que padece afectaciones mentales, que le hagan una prueba antidoping, porque aquí venimos a ser senadores, no a dar espectáculos. Y tiene que hablar bien de lo que al final de cuentas estamos respondiendo que es al pueblo de México. Esto no es un show. Esto no es un show. Al final de cuentas, la cuestión moral se refleja en los hechos. Y usted debe mucho de moralidad a este país. Así que mejor cállese. La razón. Tiene la razón. No, híjole. Y la verdad es que era ponerle en su lugar, no destrozarle la carrera y la vía en menos de un minuto. No, más era sentarla, no millarla. Y en un minuto con 39 segundos la mujer lo logró. Y es que también es obvio que su marido es una fichita, porque ya sabemos que los dos habían tenido, pues, sus amorcitos previos, ¿no? Como que son segundos matrimonios y demás. Y resulta, pues, que este señor, que es un experto en finanzas, o sea, hablando, ya saben, ¿no? Del lavado de dinero, que anteriormente... Es muy bueno él con el jaboncito, los billetes, se los deja reluciendo. Si usted quiere perder unos 3, 4, 5 millones, puede hablarle a él. Pensé que ibas a decir, si usted quiere traer una camioneta de 3 millones de pesos como la de Lili Tellez, 50 escoltas, y aparte salir... Acostarse con medio TV Azteca. Aparte, cenar muy bien, porque, bueno, en su momento, cuando pasó eso, había muy buen menú en TV Azteca. Y aparte, amigo, ¿qué es lo que está pasando? Que ahorita causó, híjole, un revuelo fuertísimo. Como resulta que ahorita que Lili Tellez le está gustando ser mediática, porque esa es la realidad. Ya le gustó dar show, ya le gustó dar la nota todos los días. Se quiere dar a conocer. Ya ves que la mujer sueña con lanzarse en el 2024. No, y es que como que dijo, o sea, a Samuel García le ha funcionado ser la burla de todo México, porque a mí no... ¿Por qué no? Al cabo, tengo cómo ser la burla. Exactamente, pues resulta que empiezan a investigarla, ¿no? Y le llaman a un experto en criminalística, para que es un perito que empezó a estudiar todas las pruebas, fotografías, imágenes del incidente que sufrió en el 2000 Lili Tellez, ¿no? Donde ella, pues, la agarraron desprevenida. La agarraron desprevenida, así como a Harfuch hace dos años, así le pasó a ella. No esperaba, nomás así, ¡ay! No, 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 y él dice, a ver, vamos siendo claros, vamos hablando las cosas en serio, ¿y qué es lo que pasó? Pues, bueno, dice, a ver, seamos claros la conductora de TV Azteca, porque, pues, o sea, es senadora y todo, pero ella... Pero, pues, tenía ahí su... No hay que olvidar de dónde vienes, es la realidad. Como la Galilea, que no vengan, ahí dicen como que no olvides la cruz de tu parroquia. Exacto, que no la nieguen, ¿no? Entonces, bueno, la conductora de TV Azteca, pues, no fue ninguna víctima, pues, más bien fue de nueva cuenta actriz, porque este perito está asegurando que no, o sea, que nadie fue y le hizo esto, sino que ella más bien contrató a que lo hicieran, porque, pues, si hemos visto imágenes, sobre todo esta semana, que hubo mucha actividad de ese tipo, ¿qué es lo que pasa? Cuando llegan, que es lo primero que hacen, truenan las llantas de los vehículos. Y al de ella, no le pasó nada. Ah, que le aventaron por arriba y ya. O sea, ella alcanzó a esconderse en la parte de abajo, no hicieron absolutamente nada. Y esto, pues, es muy anormal en uno de estos eventos. O sea, oye, imagínate, ahí sí, a la cuenta de tres, uno, dos, tres, se agachó. O esto fue actuado, o mandaron a los más tarugos inexpertos a que hicieran la chambita, no una chambita barata, pero, pues, sabemos que no. Que quien quiera hacer esto, pues, lo hace bien, y si no, mejor ni lo hace. ¿Para qué? Entonces, pues, bueno, ahí está. La verdad es que, como le dicen, señora, esto no es un show, pero ella desde hace 22 años viene haciendo de esto una telenovela. Pidámosle a Dios, roguemosle, préndanle veladoras y demás, para que de veras no llegue a ser una candidata en 2024, porque sería una lástima, porque déjenme decirles que hay personas que votarían por ella. Mira, podría llegar a ser candidata, pero de que gane es otro cuento completamente diferente. De ese estoy seguro que no lo haría, pero imagínate lo que nos costaría simplemente que fuera candidata. Es lo que no quiere. Sí, la pura campaña y luego mantenerla con sus lujos. No, la verdad, que la mantenga su esposo, que para eso sabe lavar muy bien dinero. Los otros 20 con los que se acostó, que la paguen. O de plano, el esposo de la amiga, ¿no? Hubiera puesto buena tarifa, no lo hizo, pues, no es nuestra culpa. Y bueno, pues, llegamos al final del video del día de hoy. Yo los quiero invitar a que nos dejen aquí abajo en los comentarios lo que sé que ustedes opinen de esto. ¿Quién creen que estuvo en la dieta en el menú de Lili Telles? Yo tengo varios nombres que se me ocurren. Muchos probables, ¿eh? Y también queremos invitarlos a que le den manita arriba y que compartan este video. Yo soy Mike Valencia. Yo soy Pamela Ceballos. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!